La Guardia de Brothers 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 Oye perro, digo, mira, este agujero parece estar suelto. Será mejor que lo selles antes de que un pollo se salga. Oye tú, dame eso. Oye perro, dame eso. ¿Qué estoy haciendo fuera de la cerca, eh? Oye perro, dame eso. ¡Nita, la gallina está lista! ¡A comer! ¡A comer! Oye, mira, comadreja, tú no necesitas un perro como yo. Lo que tú necesitas es una linda gallina jugosa, ¿no es verdad? Bueno, yo te voy a ayudar a encontrar un condenado gallo enorme, torbote, tontote, además bocón. Y te voy a ayudar a encontrarlo. Sí, 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 sí. Toma este pedazo de gis, y este marro, y entonces te haces así. ¿Quién toca, digo, quién toca, eh? Es vergonzoso, Claudio. Anda bebiendo la sigla del patrón. ¡Eso es ridículo! Yo nunca he bebido, soy abstemio. Nunca he probado una gota de licor. Eso dicen todos los conductores para que no les queme de infracción. Anda, veamos cómo camina sobre esa línea blanca. Pero usted es absurdo. Yo no le tengo miedo a caminar sobre la línea blanca. No le tengo miedo. No le tengo miedo a caminar sobre una línea blanca como todo el mundo. Yo también. Parece, digo, parece que va a llover. Mi callo me está doliendo. Oye, parece que algo se quema. Mi pie se está calentando más rápidamente que el casco de un bombero. ¡Aww! 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 Es imposible trabajar así. Ese gallo torpe turba mi tranquilidad. ¡Aww! ¡Aww! Es mejor así. ¡Aww! 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 ¿Qué es esto de amigas? ¡Aww! ¡Aww! Gracias.